¡Se la compra! ¡Se la compra! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias. Gracias. ¿A qué? ¡Odio! ¿Soplá la vela? Que me debemos platicar también. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Claro! Quiero la... Hola. Quiero con odio. Y yo también quiero con aria. Ah, nunca lo había escuchado antes. ¡Claro aria con odio! Es el nuevo. Hola, la... ¡Kiri!